Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya, analista de mercados de inversiones y trading. Hoy día estamos a viernes, 10 de abril, ya son las 8.25 de la mañana en Nueva York y comenzamos con una nueva emisión del video de mercados en 5 minutos. Vamos a partir, como siempre, hablando un poco del coronavirus. En términos de datos duros, las cifras ya sobrepasaron, me refiero a las cifras de fallecidos en términos generales y globales para el mundo, los más de 95.000 fallecidos, lo que es una cifra bastante elevada. En el caso de Estados Unidos ya el número de contagios alcanza los 466.299. Mucha atención aquí, Italia pasó a tercer lugar el número de contagiados. Llevan 143.626 y España lo logró superar por primera vez en 157.022, lo que es algo muy positivo para Italia, malo para España, pero quiere decir que quizás Italia ya empezó a alcanzar el peak y el descenso de la epidemia en ese lugar en particular. Italia sí sigue liderando el número de fallecidos en torno a los 18.279, España lleva 15.843, Francia ya lleva alrededor de 12.210 y en el caso de Estados Unidos, mucho ojo que ya lleva 16.686, está en segundo lugar por debajo de Italia, pero dado que Estados Unidos todavía no muestra una cifra de control, sino que cada vez vemos un mayor número de contagios, hay que tener mucho ojo con ese número de fallecidos porque probablemente supera Italia y sea lamentablemente el principal país que tenga mayor número de fallecidos a partir del COVID-19. Así que eso en términos de datos relacionados al coronavirus, el día de hoy, dado que es viernes santo, muchos mercados están cerrados, las bolsas están cerradas, así que no van a poder operar índices, no van a poder operar acciones, el VIX muestra la volatilidad del día de ayer porque también el mercado está cerrado y la volatilidad con la que cerró el VIX el día de ayer fue de un nivel en torno a los 41.7, manteniendo esa línea de tendencia bajista, ya vamos a empezar a dibujar acá un canal hacia la baja para poder evaluar ya la próxima semana porque hasta el momento al parecer está manteniendo bastante bien este canal bajista que está tratando de generar, así que vamos a quitar esta línea hacia la baja, ver si es que efectivamente tenemos esa mantención del canal y como vuelvo a repetir, está justo en un 61.8% del Fibonacci en 41.7, vamos a tener que esperar la apertura del día lunes para poder ver si es que la volatilidad continúa cayendo. Los índices, el día de ayer cerraron en territorio positivo, los índices americanos me refiero, Standard & Poor's, Nasdaq, Dow Jones, en el caso de los índices europeos, el DAX, el IDEX y el Nikkei también cerraron con movimientos hacia el alza en territorio positivo, lo que es algo bastante lentador. En términos de movimientos el día de ayer, quiero destacar el movimiento del petróleo, el día de ayer cerró con un fuerte movimiento hacia la baja, menos 11,21%, el mínimo que alcanzó ayer fue de 22,56, claramente estamos respetando los 28, ayer trató de generar el quiebre, alcanzó un máximo en 28,32 y cerró por debajo de esta zona buscando los 20, en este momento mantiene 61.8% del Fibonacci en 22.77. ¿Qué fue lo que pasó ayer con el mercado del petróleo? ¿Qué pasó con la OPEP? ¿Qué pasó con Rusia? ¿Qué pasó con Arabia Saudita? Bueno, finalmente lo que conocimos ayer es que Arabia Saudita y Rusia esbozaron un acuerdo pero no lograron asegurar un acuerdo final, mucho ojo, esbozaron un acuerdo pero no es lo mismo que decir este es el acuerdo, eso no ha pasado. Los recortes de producción provistos por la OPEP ascienden alrededor de 10 millones de barriles por día o el 10% del suministro mundial de crudo y se espera que otros 5 millones de barriles por día vengan de parte de otras naciones para ayudar a hacer frente a la crisis peruera que ya todos sabemos que está latente aquí dentro de los mercados. En el caso de Rusia y otros países aliados esbozaron estos planes dejando un poquito de lado a Estados Unidos porque ellos ya empezaron a trabajar por este acuerdo pero sí mencionaron que es necesario que vengan 5 millones de barriles por día en términos de recorte por parte de otras naciones para ayudar a hacer frente a esta crisis y lo que ocurrió fue finalmente que no hubo un acuerdo con México ni con Estados Unidos, de hecho Trump dijo que la producción de Estados Unidos ya estaba cayendo debido a los bajos precios, también advirtió a Arabia Saudita que podría enfrentarse a sanciones y aranceles sobre el petróleo si es que no recortaban los niveles de producción para tratar de ayudar a la industria petrolera lo que es algo un poquito interesante porque Estados Unidos no puede unirse a la fijación o a los recortes porque la ley de Sherman que es una ley antimonopolio prohíbe que los productores locales de esquito en Estados Unidos realicen cualquier tipo de manipulación para fijar los precios de petróleo pero Estados Unidos a través de Trump si busca hacer presión hacia otros países en este caso principalmente Arabia Saudita para que puedan reducir los niveles de producción y de esa manera controlar los precios del barril de petróleo. Así que eso en ese sentido lamentablemente vuelvo a repetir México no logró un acuerdo, no alcanzaron o no estaban dispuestos a recortar la cantidad que la OPEP les estaba pidiendo y por lo mismo la Secretaría de Energía de México el día de ayer dijo que propuso durante la participación en la reunión de la OPEP reducir la producción de crudo en 100.000 barriles por día por los siguientes dos meses pero la OPEP no lo habría aceptado y a raíz de lo mismo hoy día estamos viendo que todavía no tenemos un acuerdo final hoy día se va a reunir la OPEP nuevamente para tratar de sacar adelante el acuerdo buscando la colaboración no solamente de Rusia y Arabia Saudita sino que de otros países se espera que tengan un recorte sin precedentes de 15 millones de barriles por día, vuelvo a repetir 10 millones por parte de los países dentro de la OPEP, 5 millones por países aliados los 5 millones son los que está costando manejar al parecer porque Rusia y Arabia Saudita ya se han puesto de acuerdo para poder apoyar en ese recorte de 10 millones de barriles por día. Así que bueno eso es lo que tenemos vamos a tener que esperar la respuesta de la OPEP el día de hoy y por supuesto ver la apertura ya cuando los mercados retomen obviamente el movimiento y el flujo normal probablemente ya el día domingo o si no el día lunes a más tardar para por lo menos el movimiento del precio del petróleo. Así que hoy día si quieren operar, si quieren hacer trading, hoy día es el día de Forex, todo el mercado Forex se encuentra abierto, mercado de divisas nunca para a excepción de ese pequeño descanso que hay el fin de semana pero el mercado Forex es lo que está abierto y funcionando de manera normal sin ningún tipo de descanso, sin ningún tipo de cierre ni pausa. Ahora, lo que sí tienen que entender es que obviamente la volatilidad va a ser mucho menor, las bolsas están cerradas, no hay movimientos bruscos en los mercados, no tenemos movimientos en las materias primas, así que probablemente el movimiento que se generó hoy día en términos de volatilidad va a ser mucho menor, lo que no es para nada malo. Para aquellas personas que estén buscando respetar niveles técnicos, probablemente hoy día sea el mejor día para poder estar operando netamente a través de análisis técnico y no a través de fundamentales porque no tenemos fundamentales, no tenemos volatilidad en los mercados más volátiles como es el mercado accionario, así que probablemente se den escenarios técnicos muy interesantes para los pares de divisas. Así que revisando rápidamente, el euro dólar está manteniendo los 1.09627, resistencia que es un 38.2% del Fibonacci, sigue por sobre la tendencia bajista, así que ya estamos hablando de si es que logra quebrar esa resistencia que les acabo de mencionar, una nueva tendencia hacia el alza de corto plazo buscando los 1.11, vamos a tener que esperar que lo quiebre, de lo contrario podría encontrar una zona de congestión entre esos 1.09627 y los 1.08367. Para la libra dólar, otro de los principales pares de divisas, para la libra dólar, hoy día tenemos movimientos hacia el alza, igual que para el euro dólar, pero aquí para la libra tenemos una configuración un poquito distinta, déjeme borrar estos datos que tengo acá marcados que solo me ensucien el gráfico, en un segundo, y lo que tenemos acá es mantención de la resistencia en 1.25, resistencia que viene manteniendo desde el 27 de marzo, tenemos una lateralidad para la libra frente al dólar desde hace ya varios días, desde ese 27 de marzo hasta el día de hoy, el precio sigue moviéndose entre los 1.22 y los 1.25, esos son los niveles más importantes, y hoy día si es que llegásemos a ver continuidad de movimientos hacia el alza, dado que se está comportando de manera técnica, probablemente busque cerrar por debajo de los 1.25, pero muy cerquita de los 1.25. Para el dólar frente al yen, dado que el dólar es el que está perdiendo terreno frente al euro, frente a la libra, obviamente el dólar también iba a perder cierto terreno frente al yen, y eso es lo que está haciendo ahora, opera con una vela doji, prácticamente sin movimiento, tiene un movimiento de menos 0.04%, muy bajito en movimiento, y mantiene la resistencia en 109.25 y el soporte en los 108. Para las divisas emergentes, el dólar frente al peso mexicano, luego de los movimientos hacia la baja, al parecer esta va a ser una semana de cierre bajista para el dólar frente al peso mexicano, lo que le da mucho respiro a todos los mexicanos, logró mantener la resistencia en 25.50, está cotizando en 23.55, poco movimiento el día de hoy, vuelvo a repetir, quizás para la sesión de trading del día de hoy va a cerrar entre los 23.82 y los 23.43. Los dejo a todos invitados a que puedan venirse al seminario de cómo ver los mercados junto a Javier Rojas y por supuesto en el Live Trading Room del día de hoy para poder operar los principales pares de divisas. Que tengan un excelente fin de semana, descansen mucho, nos vamos a estar viendo nuevamente el día lunes. Que estén muy bien, hasta luego.